Bienvenidos al programa Desde Mi Visión, en unos minutos más, bueno, en la noche voy a subir esta entrevista, está conmigo David Latorre, gerente de marketing de Telefónica Business Solutions con soluciones digitales. Bueno, el mundo ha ido evolucionando, prácticamente ahora ya no se entienden las empresas ni nada de lo que funciona en general, sin las nuevas tecnologías, sin los medios digitales, sin embargo existe mucho miedo todavía, siento aquí que en el país hay miedo, hay recelo y hemos ido haciendo un cambio, un cambio muy lento. ¿Qué opinas tú, David? Y bienvenido. Oye, gracias por la invitación. Mira, yo creo que la tecnología en sí misma ofrece una oportunidad y los empresarios actualmente están mucho más abiertos a incorporar la tecnología. Telefónica Business Solutions tiene un portafolio de soluciones digitales que le permiten tres cosas concretas a las empresas. Ser más eficientes, que eso es generar ahorros, ser más productivas, ¿sí? Y generar nuevas fuentes de ingreso o nuevos giros de negocio, ¿ya? Y ahí concretamente te voy a dar un ejemplo porque yo sé que muchos empresarios te escuchan a ti. Imagina tú lo que es que una pyme haga su gestión de cobranza. Tiene una persona haciendo la gestión de todos los días, nosotros le proporcionamos una consola inteligente de envío de SMS en la cual él sube su base de clientes deudores, las fechas de pago, de vencimiento y los montos de deuda y automáticamente hace un envío. Imagínate lo que representa para una pyme que el flujo de caja es la diferencia entre la vida y la muerte a fin de mes. Así, así. Y que la mayoría de empresas en el país se manejan así, ¿no? Tal cual. Entonces, imagínate. Ese es un ejemplo tangible de lo que Telefónica Business Solutions hace por las empresas. Esa es la transformación digital de manera tangible, ¿sí? Y nosotros tenemos soluciones que le permiten a las empresas pequeñas, grandes, multinacionales, transformarse digitalmente. ¿Para qué? Para que tú logres más eficiencia, mejores tu productividad o generes nuevas fuentes de ingreso. Nuevos giros de negocio. Nuevos giros de negocio. Te doy otro ejemplo. A ver, otro. Nosotros tenemos Telefónica Business Solutions, es parte de Telefónica, que a su vez tiene la marca Movistar, que ustedes conocen muy bien. Entonces, nosotros tenemos en tiempo real los datos de manera anónima y agrupada de todos los usuarios móviles. Anónima. Anónima, sí. No, Telefónica, algo que cuida mucho. Es que eso es súper importante, ¿no? Sí, sí. Telefónica, algo que cuida mucho es la privacidad de los usuarios. Imagínate que nosotros, tomando esta data en tiempo real, le hemos proporcionado al municipio de Quito, ¿sí? ¿Cómo se mueve la ciudad de Quito? De tal manera que el municipio está diseñando todo el sistema de alimentación, de transporte, de paradas del metro de Quito, en función del tiempo real de la ciudad, desde que se despierta hasta que anochece. Sí. Increíble. Lo que normalmente es... Eso suena como imposible. Sí, pero imagínate, eso ya lo hacemos en varias ciudades de España. Telefónica tiene muchos años de experiencia con estas soluciones digitales y esta tecnología que te estoy comentando se llama el Big Data. Es analizar grandes cantidades de datos y generar temas relevantes, información relevante de comportamiento, lo que algunos llaman como insights, ¿sí? del consumidor, que pasa en tiempo real. Bueno, está conmigo David Latorre, gerente de marketing de Telefónica Business Solutions. Estamos hablando de que tenemos que reinventarnos las empresas. Es que si no te reinvertas, tienes el riesgo de desaparecer. Porque hay que entender algo, ¿no? Que a veces nuestro competidor no es el señor de al frente. Tu competidor no es la empresa que está en Guayaquil, en Cuenca. Tu competidor es del mundo. Porque a través del internet tú puedes ofertar y conseguir servicios con cualquiera. ¿Sí? Hay una aplicación que seguro más de uno lo conoce, que tú compras cosas directamente desde China. Sí, sí, sí he visto, ¿no? Por la publicidad. Sí. Tú compras directamente. Lo he comprado todavía, pero ahí sabemos, conocemos perfectamente un Amazon. Entonces, si tú no tienes procesos productivos que sean competitivos, si tu propuesta de valor no se diferencia de tu competidor, tienes el riesgo de desaparecer. Y ahí es que Telefónica cree fervientemente que la tecnología, a través de estas soluciones digitales, a través de la transformación digital, puede permitirle a cualquier empresa de cualquier giro de negocio, comercio, servicios, finanzas, ¿sí? Y transformarse y lograr una ventaja competitiva. Tú hablas de eficiencia y, por lo tanto, esto se traduce en ahorros. Pero la gente que nos está escuchando, a ver, por ejemplo, alguien que ahorita tiene un negocio que se ha abierto un micromercado, ¿cómo entran ustedes con estas soluciones? Por ejemplo. En la práctica, sí. En la práctica. Si alguien tiene un micromercado, seguramente puede generar una nueva línea de ingreso, llevando las compras a sus consumidores. Y para eso requiere una o dos personas que hagan el delivery. Y a esas dos personas, ¿cómo les optimizas la gestión de la ruta? Nosotros tenemos una solución de gestión de flotas, en la cual no solo hacemos la localización, llámese de la motocicleta o del vehículo que reparte, sino que incorporamos y tropicalizamos la solución al Ecuador. Entonces, te doy un ejemplo. Nuestra solución de flotas incorpora. ¿Cuándo tiene pico y placa? Tiene los datos del conductor. Entonces, si se le vence la licencia. O si le han quitado puntos en la licencia. Sí. Por ejemplo, ¿cuándo son las fechas de mantenimiento de los vehículos? Entonces, este tipo de soluciones de gestión de flotas van allá más de la localización. Y nosotros, por cierto, te menciono, que la gran mayoría de soluciones de localización que hay en Ecuador, de rastreo vehicular y demás, usan la tecnología de Telefónica Business Solutions. Por detrás están usando la conectividad de la red 4G de Movistar. Es decir, que son soluciones que son asequibles para todos. No es un imposible, porque muchas veces uno piensa que es para grandes empresas, grandes corporaciones. No necesariamente. Te comento otra solución. Imagínate, nosotros estamos profesionalizando los negocios de Ecuador con estas soluciones digitales. Tenemos un producto que se llama Oficina en la Nube. Entonces, lo que nosotros te ofrecemos como Oficina en la Nube es de que en vez de que tú tengas tu arroba gmail, hotmail, lo que fuera. Esa forma caserita que hemos tenido para hacer las cosas. Exacto. El que tú tengas arroba miempresa punto com. Tú no sabes cómo le cambia totalmente la percepción al cliente. ¿Cuál es el ejemplo? A ver, del gmail a esta arroba miempresa punto com. Mira, nosotros en Manaví, que es donde estamos impulsando, o impulsamos mucho este tema hace poco, yo tuve un caso de un cliente, que era la ferretería Suárez. Él tenía su arroba, era hotmail78, pero ya me explico, F. Suárez, lo que fuera. O sea, el señor tiene 40 años. Aproximadamente. Se puede determinar. Ese arroba 78 es 40. Sí, sí. 40 tacos. Mala idea poner el año, porque saben cuántos años tienes. Claro, y Felipe Suárez, ahora tiene felipe.suárez arroba ferreteríasuárez.com. Pues mira lo que es. Yo hago un combo, por llamarlo así. Él se lleva un paquete de solución de conectividad móvil, que tiene voz ilimitada, tiene conectividad 4G, pero además profesionaliza su empresa porque tiene oficina en la nube. Le incluye un dominio punto com, punto neto, punto RG. Entonces, él lo que hizo, lo primero que hizo, es cambiar sus tarjetas de presentación. Le gritó al mundo que ahora es, se profesionalizó. Y no solo eso. Que subió de rango. Que subió de rango. Nosotros te damos alias ilimitado para el correo electrónico. Entre una de las funcionarias que te cuento, para crear las posibilidades, ¿no? Entonces, él ahora, no solo que tiene el de Felipe Suárez, sino que con el mismo correo electrónico y más cara, y creó ventas ferreterías Suárez. Tiene otro de posventa. Y claro, y él les dice a sus clientes, cuando usted necesita de ventas, me escribe a ventas. Cuando es a posventa, me... Y claro, él parece una ferretería muchísimo más grande. Le permite acceder... Pero va ordenando la información y da otra imagen al mundo. Exacto. Y solo tiene una cuenta de correo con dos alias. Ventas y posventa. Pero la imagen, ¿sí? Es como muchos dicen, ¿no es cierto? Me has vendido la idea total. Percepción es realidad. Percepción es reality. Como te ven, te tratan. Tal cual. Entonces, yo te ayudo a que te profesionalices. Estos son ejemplos que te cuento, que las usamos todos los días a pequeños y medianos empresarios, que les ayudamos a profesionalizarse, a transformarse. Estamos hablando de emprendimientos también. De emprendimientos. Muchos emprendedores contratan lo que nosotros llamamos un plan fusión, que conjuga a una solución móvil de Movistar con una solución de Telefónica Business Solutions, que es este de Oficina de la Móvil. ¿Y cómo pueden contratar este servicio, Telefónica Business Solutions, las personas que nos están escuchando? ¿Qué tienen que hacer? Mira, si es que alguien está interesado en nuestras soluciones, puede visitar www.solucionesdigitales.com.es. Entonces, ahí es un micrositio que tenemos donde te explica muy rápidamente cuáles son los beneficios de la tecnología y cuáles son las posibilidades. Ahí lo que, cuando empezaba la entrevista, te decía que hay gente que se rehúsa. Hay gente que tiene más de 60, de 70 años que son empresarios, pero que están acostumbrados a manejar todo manualmente y que les duele dar el siguiente paso. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no conocen? ¿Qué podrías decir a la gente que está escuchando este programa? Porque este programa escucha de todo. Sí, yo lo que les diría es que, mira, la transformación digital empieza con la transformación digital, con la transformación personal. ¿Cómo empieza la transformación personal? Cambiando la forma en que tú piensas, cambiando tus paradigmas, tus creencias. En la medida en que tú amplíes el observador que estás siendo del mundo, va a cambiar lo que tú haces. Y por ende, los resultados que tú obtienes. Si tú no estás contento con los resultados que está obteniendo tu organización, o tú como persona, no cambies simplemente lo que haces, porque ese es el primer nivel de aprendizaje. Lleva a ese nivel de aprendizaje el segundo nivel. Amplíe el observador que estás siendo. Y ahí hay herramientas como el liderazgo, el coaching y demás. Empiezas por ahí y después vienen las herramientas. Y para las herramientas Telefónica Business Solutions te apoyan todo lo que es transformación digital. Tenemos, permíteme, te cuento, tenemos cuatro líneas de productos. Todo lo que son soluciones en la nube, se llama cloud. Ahí te doy ejemplo de este de oficina en la nube. Hasta soluciones para el mercado empresarial que hacemos, housing, hosting, o soluciones totalmente como un servicio. Entonces, en vez de que tú, por ejemplo, como una radio, tu giro del negocio es la comunicación, ¿me explico? No la tecnología y el equipamiento y las antenas y demás. Entonces, tú contratas todo ese equipamiento tecnológico como un servicio. En vez de hacerte un activo grande y depreciarlo cada mes, cada año y demás, tú me pagas como un servicio y es escalable. Si hoy necesitas N antenas, N servidores, N capacidad de almacenamiento, tienes esa N. Esa demanda a lo que vayas a esa senda. Esa demanda. Sí, como tú que estás siendo ahora un YouTuber, ¿no es cierto? Pero pongamos el ejemplo del YouTuber. Por ejemplo, tú tienes ahorita hosteado tu capacidad en YouTuber, pero además de eso tienes un sitio que es micheloquendo.com, ¿no es cierto? Entonces, digamos que va generando... Te sigo, te escucho. Te sigo, sí. Mi esposa, mis amigos, te escuchan. Ay, qué chévere. Entonces, mira, si tú, por ejemplo, sube la capacidad de tráfico a tu website y simplemente amplio el caño y crece. Y lo mismo en el streaming y todo lo que... Exacto, y no es que necesitas decir, dame más disco duro, no, necesitas más capacidad de procesamiento, subele el RAM al servidor, nos estamos quedando cortos. Porque ese no es tu giro de negocio. Tu giro es la comunicación. Entonces, deja a los expertos en comunicación y soluciones digitales, que son los de Telefónica, bien Solutions, que se encarguen. Y como un servicio, ¿sí? Te va al gasto y demás. La primera. La segunda solución que tenemos es el IoT o Internet of Things, que es todo lo que es el Internet de las cosas. Entonces, actualmente los seres humanos como tú, como yo, tenemos ya entre tres y cinco dispositivos conectados a Internet. Para el 2020 se estima que serán diez. Y si no piensa, tu carro está conectado a Internet, tu alarma de la casa, ¿sí? N televisores, dentro de poco ya las refrigeradoras y demás. Entonces, nosotros estamos en toda esta conexión máquina a máquina telefónica tiene esta solución del IoT o Internet of Things. Y actualmente ya estamos en la gran mayoría de vehículos que se mueven en Ecuador, con las diferentes marcas comerciales. Detrás, la tecnología es de Telefónica Business Solutions. La tercera línea de negocios que nosotros tenemos es la que se conoce como la seguridad. Mira, nosotros tenemos soluciones de seguridad que van desde la videovigilancia, con cámaras de seguridad, pero que tienen una capacidad de analítica de video. O sea, no solo está la cámara ahí. No, no es simplemente la cámara. Nosotros ponemos cámaras, por ejemplo, en el aeropuerto. Entonces, estos hacen analítica de video a un nivel de detalle que si alguien quiere manipular una carga, dispara una alerta. No necesitas tener una persona ahí sentada, viendo 16 cámaras, lo cual no es muy eficiente. Sino que si es que cruza una geocerca virtual, dispara una alerta. O para soluciones de parqueos también. Entonces, te marca virtualmente la zona del parqueadero, se ocupa el vehículo y empieza a pasar. ¿Sí? Y tenemos soluciones de gestión informática. ¿Sí? Entonces, tenemos un grupo de hackers éticos. Sí, porque siempre hay como, está sinónimo de pirateo así, ¿no? Sí, no, no. O sea, hace poco debes haber visto que hubo una vulnerabilidad en el sistema financiero mexicano. Por supuesto. Sí, entonces nosotros tenemos algo que se llama el Security Operation Center. Eso quería hablar contigo, porque ese es un tema que preocupa a todo el mundo. No, no, la seguridad es un tema crítico. Y además que no hay sistema que esté 100% seguro. Finalmente están las personas detrás. Entonces, nosotros tenemos este Security Operation Center que monitorea las comunicaciones, la infraestructura y los sistemas de varios clientes. Y te digo, yo tengo clientes desde la señora que vende Yambal, ¿sí? Hasta multinational accounts, sistema financiero, banco, cadenas de almacenes de grandes superficies y demás. Entonces, en seguridad, protegemos antivirus, antispam para las comunicaciones hasta temas de hacker ético. La cuarta solución que tenemos nosotros es el tema de publicidad, o que se conoce como advertising en inglés, y Big Data, que es esta publicidad que yo te digo segmentada. Entonces, imagínate, nosotros con este Big Data, además de lo que te he contado del metro de Quito, estudiamos, por ejemplo, el Key Center Shopping es nuestro cliente. Te comparto San Marín. Y cada vez que tú te mueves en el centro comercial, el celular de manera anónima y agrupada, recuerden eso, nosotros somos alguien que respeta muchísimo la privacidad. Y, más allá que en el Ecuador hay una legislación que todavía no norma este tipo de cosas, nosotros nos regulamos por el mercado y la Unión Europea, donde hay una ley de protección de datos muy estricta, ¿sí? ¿Y qué le decimos al centro comercial? Le decimos los puntos calientes, tiempo de permanencia, el perfil socioeconómico de quien entra, son mujeres. O sea, esos hábitos. Los hábitos, los comportamientos de las personas. Los comportamientos. Lo mismo a cadenas de grandes superficies, porque cada vez está cayendo el tráfico, te cuento en las grandes superficies. Entonces, para ellos es un desafío. Total. Saber dónde están comprando, cómo compran. Justo estaba pensando, yo soy de las que entras y entro a un supermercado, a un centro comercial, es, tengo que hacer y me voy. Exacto. Y, además, entiendes cómo es el perfil, ¿no es cierto? ¿Cómo compro un millennial versus un X, un baby boomer? ¿Cómo compro una mujer versus un varón? Y las edades. Y las edades. Entonces, de ahí vas sacando comportamientos de compra y eso te permite perfilar mejor a tu cliente. Qué chévere. Bueno, ya para terminar, vuelve a repetir, es triple doble B soluciones digitales punto com punto C. Sí. Ese es el website de Telefónica Business Solutions. A quienes todos, quienes estén escuchando, yo les invito a que visiten nuestro website. Miren las posibilidades de la tecnología. Creo que nos has abierto un campo impresionante que no me imaginaba. Te agradezco muchísimo. Gracias, Michelle, por el espacio. Recuerden que voy a subir esta entrevista en mi canal de YouTube, así que lo tendrán más tarde. Hacemos una pausa y regresamos.